El casco antiguo de Amsterdam está atravesado por multitud de canales. Estas casas junto al canal están solicitadas y son muy caras. Es donde vivían los comerciantes ricos. Bajo el tejado almacenaban mercancías, sobre todo especias del lejano oriente. Muchos de los antiguos almacenes son ahora viviendas. Este edificio es un ejemplo. Hace algo más de tres años, una joven pareja se instaló en el quinto piso. Soy Suzette. Hola, yo soy James. Bienvenidos. Suzette Van Damme y James Van der Felden viven en una típica casa de Amsterdam restaurada. Es mucho más antigua de lo que parece. La compañía neerlandesa de las Indias Orientales mandó construirla como vivienda para sus empleados. Por aquel entonces, Amsterdam era un centro mercantil. La casa se construyó en 1650. Tuvimos que reformarla completamente para hacer de ella un espacio habitable. Fue muchísimo trabajo. Antes de que llegaran, el antiguo almacén estaba habitado. Pero los Van der Felden no conservaron nada de la antigua vivienda. James trabajó mucho en las obras de rehabilitación. Hicimos todo en un mes. En esa época recién había terminado un trabajo y todavía no tenía el siguiente, así que tenía el tiempo. Es muy acogedora. Eso es lo más importante y es inspiradora. Es una casa donde hay movimiento, está hecha para vivir. Se ve que viajamos mucho porque tenemos recuerdos de todas partes. Desde la entrada, por un pasillo estrecho, se llega al dormitorio y al vestidor. Y justo enfrente está la cocina y el salón. Y lo primero que llama la atención son las vigas que estructuran el espacio. Antes el espacio entre las vigas estaba cerrado. Al verlas nos enamoramos de la casa. No queríamos eliminarlas. Además, son un elemento estructural y habría sido muy difícil. Así que decidimos dejarlas totalmente a la vista y pintarlas de negro para que destacaran aún más. Hacen que el departamento sea muy especial. Hicieron otro piso sobre la cocina y el salón. James es arquitecto de interiores y tiene su propia oficina en la ciudad. Pero también trabaja aquí con mucho gusto. Susette Van Damme trabaja fuera de casa. Pero a ella también le gusta lo acogedor del piso de arriba. Y a pesar de que son una pareja que parece llevarse muy bien, es evidente que la distribución de los 135 metros cuadrados de la casa está hecha a medida de James. Este lugar es perfecto para su vieja moto, que colocó bien visible y con mucho esfuerzo sobre una viga. A cambio, hizo este magnífico vestidor. Yo soy un poco masculina, así que todo encaja muy bien con mi personalidad. Discutimos por la motocicleta. Yo no la quería en casa, pero ganó él por esta vez. Al final siempre llegamos a un acuerdo. Normalmente él es quien tiene las ideas y yo digo sí o no. Sí, creo que es así normalmente. Pero con este apartamento así, ¿quién puede tener motivos para pelearse?